La primera directiva de la Asociación Ruta Doviño de Valdehorras, constituida ayer en el Consejo Regulador, dejó vacantes las vocalías asignadas a los hosteleros en la Junta Directiva por la ausencia de empresarios del sector turístico en la reunión a la que asistieron tres alcaldes, los del barco Arrua Petín, el gerente del Inorde, José Manuel Rodríguez y siete bodegueros. La presidencia recayó sobre el responsable del Consejo Regulador, José Luis García Pando. Gracias.